hola qué tal latianos un gusto estar acá con ustedes en el mes de junio varias figuras a nivel mundial acaban contrato y pueden firmar con cualquier club así que en este informe del dato haremos un recuento de los 10 principales jugadores que quedan libres pero comencemos sin impostores y haremos una lista de menor a mayor valor de mercado pero comencemos con los primeros tres de este top 10 y es que en el puesto 10 está el uruguayo edinson cabani que finaliza su ligamen con manchester united esta temporada a sus 34 años y su valor ronda los 8 millones de dólares boca juniors lo pretende de uruguay pasamos a croacia en el puesto 9 ya que con 35 años luka modric acaba contrato con el real madrid en este 2021 y su valor de mercado es de 12 millones de dólares en principio hay acuerdo de palabra para continuar con un merengue y en el octavo puesto por valor pero debería estar en podio por lo que representa está sergio ramos su futuro está en el aire con el real madrid a sus 34 años y su costo de mercado estaría cercano a los 17 millones de dólares si sergio ramos es opción a nivel mundial que estará esperando el real madrid para renovarlo así que florentino solo sugiero que le des importancia a este asunto y en los próximos tres pez guardiola está atento a dos ya que el primero es el defensor español eric garcía puesto 7 y del manchester city ya que con 20 años su valor en el mercado ronda los 24 millones de dólares inclusive suena en barcelona el sexto es el turco alemán hablamos de jacán chalanoglu que a sus 27 años finaliza contrato con el milan y su valor de mercado ronda los 42 millones de dólares y en el quinto lugar está un argentino sergio el con agüero el manchester city y el acaban ligamen a sus 32 años y pueden negociar con cualquier club su valor de mercado de 42 millones de dólares y con ello ya sus agentes están analizando qué movimientos pueden hacer y ya vamos aumentando el valor de mercado en este top 10 de las figuras más importantes que acaban contrato en junio y con 27 años y en el puesto 4 está menfi depay el holandés termina ligamen con el león y su valor de mercado ronda los 54 millones de dólares el barcelona es una opción y uno que ya dijo que no renovará con el bayern munich y en el puesto 3 está david alaba el austriaco de 28 años tiene un valor de mercado de 65 millones de dólares el real madrid sería una posibilidad y hasta que hemos visto a ocho figuras y a todos nos gustaría saber dónde estará en la próxima temporada siempre he soñado con ver el mundo del futuro y entramos a los primeros 2 el segundo no es ni defensa ni volante ni delantero listo quién viene y es que estamos hablando del guarda venta del milán ya luigi donnarumma en el puesto 2 el italiano de 22 años es apetecido en europa y su valor actual de mercado desde 71 millones de dólares y por su edad es una gran opción para que cualquier equipo lo contrate pero tienen que hacer números con sus contadores y claramente ya sabemos quién es el jugador con mayor valor de mercado que acaba contrato en junio no creas que no lo sé y en el puesto 1 está indiscutiblemente leonel messi en junio anterior se quería ir y ahora veremos si lo hace su valor actual de mercado de 95 millones de dólares city o psg podrían ser sus destinos a sus 33 años de edad y ya finalizado el top 10 quiero que me dejen en comentarios a quiénes ficharían y si messi se queda o no en el barcelona necesito de su apoyo hasta acá llegamos con este informe el dato en la descripción todas mis redes sociales y recuerda suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de las marcas del deporte a nivel mundial nos vemos en la próxima